¿Cómo se llama Altaíri? ¿Cómo ven? Porque ella se siente muy triste Con la enfermedad de su mamá Pues quiere sacar dinero Pues Pati te mando un beso y aquí con tu paisana Mira lo que debes encontrar Le queremos mandar un saludo Muy grande y de veras que eres Un ejemplo de vida Pati Muchas gracias por verme y seguirme Muchas gracias a ti Pues que creen amigos Que ya estamos aquí preparados, super puntuales Para ver un desfile de bodas Esto les va a encantar Les quiero participar Las quiero invitar que también estén conmigo Pues empezamos amigos Las están pendiendo las luces Pongan mucha atención Ah de Colombia, nos encontramos aquí Un saludo de Colombia Te siguen mucho, es el puerto país que más te ven De Colombia, es el país que va a ver en el canal Y América Latina Para que ustedes también se vean Davon profitiert natürlich auch die Handarbeitsbranche Die an diesem gesellschaftlichen Trend partizipieren kann Der Gesamtmarkt der Handarbeiten Ist nach unseren Ernebungen 2013 Lackert bei 1,3 Milliarden Euro Gemessen in den Verbraucherpreisen Das liegt etwas leicht Etwas unter dem Vorjahresniveau Weiter im Aufwind Ist der Bereich Nähen Der vor allen Dingen bei den Jungen Beziehungsweise bei der ganz jungen Zielgruppe Immer beliebter wird Wenn man sich den Gesamtmarkt anzieht Ist es so, dass Wenn man sich den Gesamtmarkt anzieht, ist es so, dass Wenn man sich den Gesamtmarkt anzieht, ist es so, dass Wenn man sich den Gesamtmarkt anzieht, ist es so, dass Wenn man sich den Gesamtmarkt anzieht, ist es so, dass Wenn man sich den Gesamtmarkt anzieht, ist es so, dass Wenn man sich den Gesamtmarkt anzieht, ist es so, dass Wenn man sich den Gesamtmarkt anzieht, ist es so, dass Wenn man sich den Gesamtmarkt anzieht, ist es so, dass Wenn man sich den Gesamtmarkt anzieht, ist es so, dass ¡Gracias! 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 como ven amigos ya estoy tejiendo aquí en Alemania con sus amigos de donde son? Turquia, Turquia voy a ir a Turquia muy pronto, miren es un gorro entonces tenemos que meter el contorno de nuestra cabeza ya estoy dando la clase en español se cierra con un punto deslizado y vamos a empezar a tejer con puro medio punto nuestros dedos todo alrededor de nuestra cadena esto es muy rápido, lo pueden tejer muy rápido, lo pueden tejer los niños, las personas grandes, las personas enfermas yo soy indicadora y trabajo mucho con sensoprecepciones entonces eso es el tocar, el sentir y el saber del... miren vamos a tejer un gorro, un rápido... ah pues ahorita lo vamos a terminar en 15 minutos y ahora voy a pintar los gorros vamos a acabar un gorro 15, 20 minutos está un poquito delgado el video entre las primeras veces es un poquito difícil van a ver que bonito les va a quedar y esto lo van a hacer aunque no se parte en Ecuador, España ella es un panamista y tiene el canal de YouTube Laura Cepeda lo pueden ver en YouTube en este momento, hice un video por YouTube siempre cuando terminan su vuelta tienen que checar que no esté torcido su tejido tienen que ver que vaya derecho entonces ahora sí vamos a tomar la pavola y un poco de suave 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 puro medio punto vamos a hacer para que sea más rápido y que tal me quedó el gorrito oigan ya lo hice aquí fue una demostración que hicimos aquí bien rápido con nuestros amigos de Turquía y yo creo que se ve muy guapo oigan si no que no ah mira aquí está con la marca de Turquía ayas ayas ok aquí para que lo compren y lo dejan con este con el estable de ayas ok ok gracias ok chau 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 ¿Dónde es tu nombre? ¿Dónde es tu nombre? ¿Eres Kefistano? Me digo que a ver... Que la cara es la bolita, dice... La cara es la bolita Él dice que eres muy rápida Ahora le digo ¿Qué? ¿Qué? Que eres muy rápida ¿Te necesitas? Sí, ven No, no, ven Me da el dedo Lo siento por eso ¿Ya vieron? Vamos a ver a unas competencias, a ver quién gana Pero platicales un poco A tus amigas la marca de ellos Cómo funciona Ellos tienen una marca Que Mel hace su honor Y también, donde las marcas Las etiquetas Estas, ¿no? Estas aquí Esta es la marca Esta, perfecto Y todo el mundo trae su gorro con su etiqueta. ¿Y ahora tú vas a hacer con Laura Cepeda? Ahora yo voy a poner a la señora Cepeda, ¿no es cierto? ¿Hay en México? You are from Mexico. And my mom say, in Mexico, I put in my clothes, my name, Laura Cepeda. Ya le voy a copiar, ¿eh? Y ya te estoy ganando. En México, ¿verdad? ¿En México? 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 No, pero de esta. No, pero como esta. ¡Muy bien! ¡Oigan, sí! ¡Es buen alumno! ¡Vean! ¡Oh, muy bien! ¡Es que es lo que les gustó! ¡Ah, no! ¡Buenlieces! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah...! ¡Muy bien! ¡Y a mi! ¡Wie bien! ¡Muy bien! ¿Pues es como... ¡Muchlo! 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 ¡Man es uno de los pobres! ¡Me! ¡No! ¡No! ¡Me! ¡Me! mi mamá y Acá, es mi mamá, dice que está aquí. Me lo voy a llevar a México para que me ayude a dar las clases. Me lo voy a llevar a México para que... I say Daddy. Sí, ayuda a los mexicanos bien guapas, listo. Oye, quizás tú puedes ser mi padre, porque es mi madre. ¡Era con la canción! ¡Ah, está cansada! ¡Qué cute! Oye, pero no soy celosa. Y el güero de acá estará casado. Finito. Closed with... Y luego... Así. En el piso. Mira, ya le ganaron. No me lo interrumpa por favor porque está tejiendo. Oye, que no me lo interrumpa por favor. No me lo interrumpa por favor porque está tejiendo. Tengo que ir. Yo soy una mezcla. ¿Tienes? ¿Tienes? Sí, es que no la tengo. La chica te tiene. No me lo interrumpa por favor. 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 ¿Cómo ves que ya cambiaron la técnica? Ya está tejiendo correcta. Ya. Ya está tejiendo correcta. Ya. Y ya está tejiendo correcta. No me lo interrumpa por favor. No me lo interrumpa por favor. Hora. Y tienes quechar. No, 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 no. Y mi madre, en este momento, estamos muy felices, porque estamos... No, no, no. Así me dicen en México. No es cierto, mira. Esto es la quesita. Me meten... Y en el último día fue aquí. Así, así, mira, la uña, no. Están levantando y se están tejiendo con la uña. ¿Cómo ven mi alumnote? ¿Puedes hacer un foto o también con el Handy? ¿Puedes hacer un Facebook? Sí, eso es muy lindo. ¿Y tú has un YouTube? No, solo Facebook. Pero podemos ver... ¿Has visto? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ok, así. ¿Puedes hacer fotos? Sí, sí. ¿Puedes hacer fotos? ¿Puedes hacer fotos? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Puedes hacer fotos? Sí, sí. ¿Puedes hacer fotos e entregar su fotos? Ok. Ok. Ok, ok. y luego mi programa oye y ellos no tienen programas son en facebook los voy a invitar oye dile que los voy a invitar a hacer un video mi mamá dice que ella invita a México para colaborar para hacer un video yo creo que en Costa Rica hace dos años ¿Dónde vas de México? ¿Dónde vas de México? Puebla en el centro de México en el centro me gustaría ver me gustaría entrar en el Pacífico en México y así en el Pacífico el Pacífico . . . No, voy a decir que sería... No me regañan y... Yo le iba a decir que sí. Adelante me censuran y... Yo le iba a decir que sí, y yo le iba a decir... Adelante me censuran y... ¿Jos me regañan y... Ya les estoy ganando, eh. No quiero ser los más famosos. No quiero ser los más famosos. No quiero ser los más famosos. Ya acabé, mira, ya acabé, mira. Un segundo punto, una vez. Un segundo punto, una vez. Un montón de fotos. Un montón de fotos. Ah, ok. I can make this too. Laura Topeda. Ok. Do you have one of these? I have one. Yeah, I have one too. I will look at that. Laura's have been loving it on YouTube and my mother appears. Is she explaining the things on YouTube and not in English? No, my mother doesn't speak. Next time. Ok. The next year, I promise. My mother doesn't speak English. Yes. You have to learn. It's crazy, eh? Yes, the cat cat. Baby cat. Oh, nice. And how many guys are? Five? Five guys. Only four here at the moment. Oh, ok. One is five. For the fifth. What does it mean? No, for your mother? At the birth date. It can't be. Where is my mother? The mother has a response. Ah, look. Can I show you? Oh, it's beautiful. Where is your mother? Yeah. Oh, that's beautiful. It is a date. Oh, that's beautiful. Oh my god! Oh, vean que tal! Ya está ahí el gorrito por la panca! ¡Wow! ¡Ah, muy bien! Thank you very much! Oh, it's a gift. It's a special gift for my mother. Because she knows that you are very famous. The last year I was here with you. My mother has a lot of pictures of you. And my mom says, But you must go to Mexico and the United States and America. I believe that you will be very famous there. Because here in Germany I see a lot of people with your hats. Yeah, it's surprising. A lot of people trip by themselves. Oh, yeah. And then, oh... And guys, knit. Wow, it's beautiful. My mom has the magazines of knit in Mexico and in the United States. Approximately in Spain I put a show from my mother. No, no, no. You will see all of them on YouTube. See, a photo? See, a photo. All of Mexicans are going to envidia all of them. todos los mexicanos me van a dar un chiquito pues vean, estamos en el museo del chocolate aquí en Alemania voy a probar el chocolate tenemos al fondo el río y queremos terminar el video despidiéndonos con esta hermosa vista con ajos de chocolate y pues les invito está muy rico espero que un día ustedes también vengan para que comproben todo lo que hay acuérdense que si les gustó este video denle like, suscríbanse y compartan este video bye bye, nos vemos gracias